Ya comienza del Pescador TV, un programa hecho por pescadores para pescadores. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ya que bueno, tenemos un país hermoso para la pesca deportiva. Así que ya estamos ingresando al Club Liniere para presentar este evento. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La verdad que mostrar estos productos de alta calidad para mí es un placer. Hoy les voy a presentar una caña, la Silver Queen de Albatrof. Una caña excelente, conocida vulgarmente como la 3 más 3. ¿Por qué 3 más 3? Porque tiene 3 tramos más 3 punteras, 4, 5 y 6 onzas. Es una caña excelente. Es una caña excelente para la pesca que estamos haciendo ahora. La lisa, la lisa sobre todo más chiquita que está andando muy bien. Es una caña bárbara para ese tipo de pesca. Una caña sensacional. Es de grafito 40 toneladas, significa grafito totalmente puro, más Kevlar. Ustedes fíjense en el tramado que tiene la caña. Esas son las cintas de Kevlar que van recubriendo el grafito para hacer una caña totalmente resistente. Estaba de más decir que el precio es buenísimo. Y la combinación que tiene unos detalles de terminación que hizo la firma Albatrof en esta ocasión. Es la combinación, lo que es mango de corcho con mango de eva. Una terminación excelente que realza la calidad de esta caña. Los pasahilos de óxido de aluminio. La de empatillado con hilos Guderbur americano. El protector de las tres punteras. Bueno, una caña bárbara para la pesca que estamos haciendo ahora. Tienen para el diferente tipo de pesca. Si quieren pescar pejerrera en el río La Plata o en la laguna, le van cambiando la punterita. Muy buena terminación. Es una caña excelente. Así que no tienen más que pasar por el pez gordo. Nos llaman, nos mandan un mail. Le damos las características técnicas que ustedes necesitan. Y recuerden que es una caña que está muy, pero muy buen precio. Está para aprovecharla para esta pesca y la venida. Amigos del mundo de la pesca, nos vemos más adelante con más promociones en el programa excelente del pescador. En el kilómetro 143 de la Ruta 2 vas a encontrar Pesquero El Faro en la laguna de Chichis con acceso a las tablillas. Excelentes instalaciones. Tiene el camping donde vas a poder encontrar muy linda arboleda, sector para acampar, parrillas, una proveeduría. Una excelente costa para intentar la pesca de costa y todas las comodidades que necesitas para pasar un lindo día de pesca. También alquilan botes. Podés salir a pescar con guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180. Facebook Pesquero El Faro. Entre los dos puentes de Zarate en el kilómetro 108 de la Ruta 12 te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas. Lombriz, tripa de pollo, filet de sábalos, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489 3405 92 o al 11 744 0602. Facebook Andrés Fonseca. Ahora también podés conseguir mojarras vivas. ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga partiendo desde el Club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 53 95 66 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. Música 59 edición de las 24 horas de la Corvina Negra el 8 y 9 de febrero del 2020 en Claromecorreta y Orense. De 9 millones en premios. 7 vehículos 0 kilómetros. Informes en www.clubcazadores.com.ar cazadores.tsas.com.ar Club Cazadores 3 Arroyos. Vélez Arfield 285. Teléfono 0298343 1505. Música Música Amílcar está pegando cachara. Cachara. Vamos Amílcar. Ahí viene la cachara. ¿A dónde está? Está acá. A ver si viene. Vamos. Tranquilo. Baje, baje, baje que con ese multi no se le puede ir. Vamos. Ahí viene, viene, viene. ¿Qué? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hasta ahí tenés. Ahora cuando nos vea se va ahí. Mirá, cachara. Se va a querer escapar. Se va a parar del bote. Mirá que cachara, que cachara. Que cachara. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Cachara. Cachara, Mirá. Pinzón. Que grande. Mirá. 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 Vamos a voltar. Se recupera. Cachariña, bonita cachara, así la encontramos, mirá, ahí va, tranquilo, que se recupere, oh, 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 va embora, va embora, va embora. Va para donde ella quiere, va para donde ella quiere, va para allá, va para acá. No, 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 no. Mira, con él, dice, ahí te estamos filmando. ¿Quieres contarnos cómo se llama este lugar? Este lugar se llama Rombadinho. Rombadinho. Eso. Es un corte correntoso. Hemos sacado mucha cachorra aquí. Ahora vamos a devolver esa una vez en el agua. Así la pescamos luego. Que no se la coma el busto, eh. Chao. Ja, 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 ja. Muy bien. Qué linda pesca que estamos haciendo. Hacemos una pesca buena con la isca a superficie, ¿no? Con elce, ¿no? Qué bárbaro, elce, paciente y muy chacatorra. Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir pescando. ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos de vuelta! ¡Voy a renunciar ahí! ¡Aaah! ¡Duble! ¡Duble! Policiero, Policiero, por acá Policiero ¡Cállelo Policiero que el tipo es más lindo! ¡Pueden engancharlo todo! ¡Penido! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Hasta ahí filmamos! ¡Hasta ahí filmamos! ¡Ahí está! ¡Puede corta! ¡Guau! ¡Cuatro! ¡Hoy es el día! ¡Ahí no! ¡Es una acallara, no? ¡Nos pegó cuatro piraradas! ¡Eh! ¡Lindo, lindo! ¡Apá pegó una grandona! ¡Cuatro piraradas! ¡Qué grande! ¡No! ¡Cuatro no! ¡Tres piraradas y una acallara! ¡Sí! ¡Está! ¡Qué grande es la pirarada! ¡No, no! ¡Viene solo! ¡Viene solo con la corredera! ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Fobrilla! ¡Fobrilla! ¡La mía era más grande! ¡Nah! ¡No sé! La que hallaron nuestra era más grande, no Era igual, era... ¡Eh! ¡Eh! ¡Para! ¡Ya arrancaron más! ¡Eh! ¡Peleo, eh! ¡Oh! ¡Lindo! ¿Quieres la gripe? ¿Corto el video? ¿Corto? Sí, sí Puedo tener la caña si quiere, eh Permita, permítame Ahí está ¡Eh! ¡Uf! ¡Pegó! Ahí está, buenísimo Mire Hermoso, ¿no? Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.